Tú decidiste dejarme, decidiste marcharte Y no te importó lo que yo siento Eres tan mala con mis sentimientos Yo ya no te amo, pero mi corazón Prometiste es amarme, prometiste es quererme Y ahora donde estás, estoy en la soledad Prometiste es amarme, prometiste es quererme Y llora mi corazón al estar contigo amor Prometiste es tu amarme, prometiste es tu quererme Decías al oído, un juntos para siempre ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué sentías tú por mí?